Fanáticos de Spider-Man lanzan campaña pidiendo el regreso de Spider-Man 4, errores muggles en especial mágico de Harry Potter, un auto que cambia de color como por arte de magia, el 2022 ya está aquí. Y gracias a ustedes hemos llegado a los 3,000 suscriptores, por lo que estamos realmente agradecidos. Y esta semana ha estado plagada de grandes noticias, y aquí en Karin les traemos lo mejor de... El CES 2022 ha llegado a su fin y ha presentado grandes proyectos que ha dejado boquiabiertos a todos los presentes en esta nueva edición. Uno de ellos no perdió la oportunidad de volverse viral en las redes sociales, siendo el primer auto en el mundo que tiene la capacidad de cambiar de color en segundos. Aunque existen vehículos capaces de cambiar de color, este proyecto presentado por BMW cuenta con una tecnología muy particular. Se trata del primer vehículo que integra tecnología de tinta inteligente en su carrocería, lo que le permite pasar del blanco al negro en cuestión de minutos. Esta tecnología la podemos ver hoy en día en los dispositivos Kindle, pero en una menor medida. Esto es gracias a millones de micro cápsulas sensibles a la luz y el calor, las cuales permitirán al automóvil cambiar de color oscuro a claro dependiendo de la temperatura y la configuración de la misma, alternando de blanco en ubicaciones con mucha iluminación y oscura con poca iluminación, como también poder manipularlo a nuestro gusto. La compañía mencionó que esta tecnología no llegará en los próximos meses, ya que por ahora se trata de un prototipo en el cual siguen experimentando. Pero estos primeros pasos se ven muy prometedores. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Será el comienzo de una nueva era del tuning? ¿Una televisión de hasta 100 pulgadas que puede llevar en el bolsillo? Imagina las posibilidades. The Freestyle es un proyecto en el que integra un altavoz inteligente y un dispositivo de iluminación ambiental, todo en un único dispositivo de menos de un kilo, además de mostrar imágenes en un tamaño de hasta 100 pulgadas en cualquier superficie. Sin mencionar la excelente calidad de imagen con la que cuenta y ser compatible con baterías externas para llevar tu entretenimiento a todos lados. Sin duda, esto llevará el camping a otro nivel. Cuéntame tú en dónde usarías este curioso proyector. Que sí, es y no es Shuma Gorat. Tras el lanzamiento del tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, surgió una duda entre los fanáticos del Hechicero Supremo, donde The Direct reporta que el personaje de Gargantos, que vemos en el tráiler de Doctor Strange, es en realidad Shuma Gorat. La razón del cambio de nombre se debe a un tema de derechos, ya que el título de Shuma Gorat también pertenece a un personaje de Conan el Bárbaro, cuyos derechos cinematográficos pertenecen a Netflix, que actualmente tienen un proyecto animado del personaje. Por tal razón, Marvel Studios decidió usar a Gargantos con la misma apariencia y poderes de Shuma Gorat en los cómics, y así evitarse un conflicto legal por el nombre del personaje. ¿Crees que Marvel pudo haber ganado la disputa legal? ¿O será que no quiere enfrentarse al gigante del streaming? Los fanáticos del Trepamuros piden que se haga Spider-Man 4 con Tobey Maguire, con el hashtag MakeRameySpiderMan4. Ya le tocó a Andrew Garfield que los fans pidieran en redes sociales el regreso del sorprendente Hombre Araña 3. Ahora le toca el turno a Tobey Maguire. Después del Hombre Araña 3, el director Sam Raimi tenía planes para continuar con una cuarta película y estaba programada para llegar a los cines en 2011. Sin embargo, las diferencias creativas y conflictos de agenda llevaron al cineasta a dejar el proyecto. Desafortunadamente, la tercera entrega no lo había dejado muy satisfecho a él ni a muchos de los fans, por lo que se quedó con ganas de hacer algo de lo que sí se sintiera orgulloso. Por lo que sabemos hasta ahora, el Hombre Araña 4 iba a tener a Misterio como villano y se planeaba la aparición de Black Cat. No hay forma de saber si esta campaña tendrá éxito, pero gracias a una entrevista para Yahoo en 2019, sabemos que Sam Raimi sí quiere realizar la cuarta entrega de su universo arácnido. ¿Y cuál fue tu Spider-Man favorito? Cuéntanos en los comentarios si es buena idea relanzar a este universo. No se olviden de seguirnos y darle like, suscribirse y darle a la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Recuerda que subimos videos todos los días. Nosotros somos Karin y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.